No me olvido de ti desde el primer instante Con tu pelo a zabache y tu vestido elegante Y por la noche sueño que viene la luna A darme consejos como tú ninguna Pero es que a ti te gusta tenerme de amante Y yo quiero un beso de esos como los dientes Ya me das por vencido nunca vas a amarme Y yo te quiero dar con tu vestido de luna Yo moriría, yo moriría y por tus besos todo lo daría Yo moriría, juro que moriría y por tus besos todo lo daría Yo moriría, yo moriría y por tus besos todo lo daría Yo moriría, juro que moriría y por tus besos todo lo daría Son años los que llevo detrás de tu espalda Tú tenías marido y ahora quieres farra Yo sigo enamorado desde que puedo acordarme Y tú solo quieres que baje tu falda Pero es que a ti te gusta tenerme de amante Y yo quiero un beso de esos como los dientes Ya me das por vencido nunca vas a amarme Y yo te quiero más con tu vestido de luna Yo moriría, yo moriría y por tus besos todo lo daría Yo moriría, juro que moriría y por tus besos todo lo daría Yo moriría, yo moriría, y por tus besos todo lo daría Yo moriría, juro que moriría, y por tus besos todo lo daría Que no me olvido de tu cuerpo, ni del sabor que hay en tu boca De los momentos que he vivido, a tu lado, en la sombra Que si me dejas te enamoro, no me gusta que te roné No tengo mucho amor ni pelo, yo te quiero, te camelo Yo moriría, yo moriría, y por tus besos todo lo daría Yo moriría, juro que moriría, y por tus besos todo lo daría Yo moriría, yo moriría, y por tus besos todo lo daría Yo moriría, juro que moriría, y por tus besos todo lo daría Yo moriría, yo moriría, y por tus besos todo lo daría Yo moriría, juro que moriría, y por tus besos todo lo daría Yo moriría, juro que moriría